A mi tu mar, primer pagol, a mi tu mar Primer pagol, chorón, charabachina Tu mi vine queuna, ay, apona A mi tu mar, primer pagol, a mi tu mar, primer pagol, chorón, charabachina Tu mi vine queuna, ay, apona, praner do y algo Tu mi vine queuna, ay, apona Tu ní se hayan ni vishapati, tu mamáre kátya shogol shantiyah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!